78 22 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? Vamos a trabajar aquí en Manhattan Y hoy es la inauguración De la tienda de París Fr. Germain Así que Acompañenme a verla ¡Vamos! la entrada a la tienda es bastante grande vamos a ver uno por uno las salidas son nombres y números esta me imagino que es la playera en el entrenamiento está bastante bonita vamos a ver ahora tiene un costo de 39 dólares también es esta bonita la verdad me imaginaba un poco más de gente pero como ustedes saben ya ahorita el parís quedó eliminado de esta etapa de la champion no tiene precio esta bonita está bonita esa mochila aquí tenemos la playera con colaboración con jordan aquí tenemos la sección de mujeres de niñas más borra y Ok, vamos a ayudar a esta para preguntar cuánto presta. Aquí tenemos más playeras con la colaboración de Jorda. Miren las bolsitas. Estas están en $40. Aquí tenemos más playeras con la colaboración de Jorda entre mujer y hombre. Y playeras ya con nombre y número. Miren las bolsitas. 90 dólares. Miren las bolsitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya saben, denle like, si es que les gusta. Y síganse cuidando, chicos. Hasta luego.